La principal referencia para las bolsas europeas en esta semana será la reunión del Banco Central Europeo. Los analistas de Credit Suisse esperan que el BCE anuncie un programa de compra de bonos soberanos en esa reunión que se celebrará el jueves 4 de diciembre, pero afirman que la importancia estará en los detalles. En este sentido, no saben si el BCE confirmará esa compra de bonos soberanos en su comunicado o por el contrario será Mario Draghi el que lo confirme en la rueda de prensa posterior. Además, esperan que no haya demasiados detalles sobre ese programa de compra de bonos soberanos, ya que Draghi o el BCE podrían afirmar que esos detalles se proporcionarán al mercado en la reunión del mes de enero. En cualquier caso, el mercado está descontando, como decimos, que el BCE tome más medidas para impulsar el crecimiento económico y evitar el riesgo de deflación en la zona euro.